Quien ya piensa retirarse definitivamente de los escenarios es el cantante Julio Preciado, quien confesó que le gustaría irse en el pleno uso de sus facultades mentales, pues no quiere causarle lástima a su público. Claro que sí, claro que sí, creo que para mí el 2025 o quizá el 2026 máximo es el año de mi retiro. ¿Cómo le gustaría despedir? Ah, pues en plenitud de facultades que es lo más importante. Yo me quiero retirar como se retiró Vicente, por todo lo alto, ¿no? Que no me digan, mira se retiró porque no puedo cantar, se retiró porque ya la garganta no le respondió. De los nuevos exponentes del regional mexicano, que se han enfocado en crear correos tumbados y se creen los nuevos reyes del género, dijo. Son muchos años que ha trabajado la gente para que vengan de un día para otro decir, ¿sabes qué? Nosotros somos los nuevos reyes del género, ¿no? Creo que te duele, te duele porque es un camino que le hemos labrado muchísima gente. Un género que no sé si encaje dentro del regional mexicano. Y aclarando, no les tengo envidia, no es nada. Me da mucho gusto que la música mexicana esté triunfando del modo que sea, que se dé a conocer, pero creo que tienen que respetar jerarquías. Y aclaró que él no se ve haciendo este tipo de música por respeto a su público. Yo no me visualizo haciendo eso, te lo aclaro, porque me invitaron ya, no crees que nadie me lo invitaba a hacerlo, ya me invitaron a hacerlo. Te dije, señores, por respeto a mí y por respeto al público que me sigue, yo no puedo hacer esto, porque no es lo que yo he hecho toda mi vida. No es, entra dentro de mis convicciones y no le puedo faltar respeto a mi público que tanta, que tantos años me ha seguido. Ante los desplantes que han tenido cantantes como Natana Elcano y Peso Pluma con los medios de comunicación, Julio no se quedó callado. Desde ahí están mal. ¿Por qué? Porque están perdiendo el piso, Miquel, y es lo más... Es lo peor que le puede pasar a un artista, a una persona que vive de esto, sí, es lo peor que le puede pasar. El cantante se presentó el pasado fin de semana con Luis Ángel El Flaco y Luis Antonio López El Vimoso en una exitosa presentación titulada Desde la Playa, en el Rodeo Texcoco, en el Estado de México. ¡Vamos! Soy Omar Argueta, seguimos en Sal El Sol. Es la postura de Julio y de alguna manera tiene razón. Lo que pasa es que en el autódromo hermano Rodríguez, el 9 y 10 de septiembre va a estar un cartel multiestelar y el que lo encabeza Espeso Pluma. Entonces, grandes figuras como Alicia Villarreal y como la MS, creo, y varios van a estar como casi teloneros de él y Julio no está de acuerdo con eso, ¿no? A ver, yo entiendo que popularidad no es igual a... A calidad. Exacto, a calidad. Pero lamentablemente ahora todo ha cambiado. Las redes sociales han permitido que lo que Julio Preciado trabajó durante años, ahora sea más fácil llegarle al público. Entonces, entiendo, ¿no?, como dice su postura, pero el asunto es que si hoy le gusta a la gente, tienen un acceso mucho más fácil. Antes tenían que picar y picar piedra, pelearse con las radiodifusoras para que presentaran su música y ahora ya no es tan necesario. Pagarles a las radiodifusoras. Pagarles también. Y hacían recorrido de ciudad en ciudad por toda la República para hacer promoción de una canción, de un material. Ahora, ¿cómo dices? A través de redes, Espeso Pluma se hizo famoso en meses. O sea, no necesitó años. Y así está ahora y pues sí, hay que aceptarlo. No, no, no. Es otro momento, es otra época. Y no hay de otra.